hola buenas tardes a todos y todas pues les cuento que estamos llevando un juicio de alimentos en el que bueno esta persona puso sus bienes a nombre de todo el mundo menos de él o sea lo único que tiene a su nombre a su nombre suyo de él es una casa que tiene en copropiedad y que por lo pronto ahí fijamos el embargo sobre los alimentos los alimentos tienen dos cosas que hay que acreditar uno la necesidad que en teoría está preacreditada o bueno no en teoría lo que dice la corte es que está preacreditada y lo segundo es la posibilidad de que estos alimentos sean pagados este señor a pesar de que fue secretario de gobernación de que fue diputado federal de que fue diputado local de que tiene negocios hasta con juan pitas y el señor de las papas puso todos sus bienes a nombre de sus papás y puso también sus bienes a nombre de pues por ejemplo de una pareja alterna que tuvo en su madre mientras estaba casado tuvo una pareja alterna con la que tuvo tres hijas y a nombre de ella bajó un crédito por 200 mil pesos de zagarpa de los que estoy segura ya no vio un peso y todo se lo dio todo se lo quedó él bueno mejor le dejó 10 mil o yo qué sé pero bueno el caso es que siendo diputado federal presidente de la comisión o secretario de la comisión de agricultura tuvo bien bajar bajar ese crédito por ejemplo del que él fue el beneficiario evidentemente en nuestros ranchos y razón esta por esta razón porque todo está a nombre de todo mundo menos de él solicitamos diferentes oficios a nombre de todos sus testaferros y a nombre bueno de esos prestanombres pues y ya no los habían aprobado en el juzgado segundo lo familiar de cholula porque lo difícil en estos casos es acreditar cuando esta gente tiene las cosas a nombre de otras personas ya no los habían aprobado y sin embargo el sat tuvo bien contestar que no nos iba a dar ni madres bueno así no lo pusieron pero básicamente porque no son parte en el juicio los testaferros pues ya sabemos que no son parte en el juicio cabrón es parte de una investigación y la verdad es que por hacer las cosas rápidos en lugar de promover el amparo lo que hicimos fue este pedir al juez que bueno a la jueza segundo lo familiar de cholula que que nos diera otra vez los oficios y en lugar de darnos otra vez los oficios lo que hicieron fue confirmar lo que había señalado el sat o sea el sat se puede pasar por los huevos en la orden de una jueza y la jueza puede cambiar de idea cuando el señor los vaya a ver está muy bonito esto llegaremos hasta donde tengamos que llegar pero es un absurdo es un litigio hacia arriba y siempre es así para las mujeres y luego ustedes mientras el señor da un pinche peso o da lo que sea bueno es más mientras el señor da el 10 por el 10% de la pensión fijada por el juez porque según él según él y estas mamadas este según él se demanda a quienes cumplen y no a quienes no cumplen si hubiera cumplido no estaría demandado de entrada pero bueno da el 10% de lo que tiene que dar le vale madres y o sea mientras tanto obviamente qué es lo que pasa en estos asuntos pues las mujeres nos endeudamos no porque los niños comen igual los gastos son los mismos cabrón y y claro llevan un juicio hacia arriba para que tú firmes lo cualquier pendejada pero pues resulta ser que aquí la clienta no va a firmar cualquier pendejada y va a llegar hasta donde tenga que llegar así la tengan así cabrón así tenga que vender el alma al diablo este juicio se acaba y se acaba bien y si lo tienen que resolver los federales como siempre así se va a resolver y a la chingada por cierto ojalá y fiscalía ya pueda judicializar la carpeta judicializar la carpeta de investigación porque llevan mes y medio judicializando esa carpeta que ya no tienen nada más que agregarle cabrón que ya tiene todo y no la pueden pinches judicializar ojalá si no es mucha molestia pudieran verdad lo que viene siendo judicializar esa carpeta de investigación porque si efectivamente puedo irme a un control judicial pero en lo que me va a dar el control judicial pasan tres meses ustedes se preguntan por qué las mujeres no demandan por qué no denuncian bueno pues por estas mamadas porque los que tienen las alianzas el poder económico y las alianzas arriba para llamar y hacer pendejadas son ellos y no todas las mujeres tienen el tesón ni las ganas ni el ni el capital para sostenerlo así de huevos pero bueno sean felices mientras yo tengo que hacer lo que tengo que hacer en fin besitos bye